Hace algún tiempo cuando tras la dimisión de Perianés como responsable de salud y política social del gobierno de Extremadura por un supuesto caso de incompatibilidades, José Antonio Monago nombró al que hasta entonces había sido portavoz en el parlamento regional, José Alfonso Hernández Carrón consejero en sustitución del anterior, hubo una serie de personalidades que criticaron que el nuevo responsable del área no tuviese ninguna relación con el sector médico ni sanitario. Nosotros ya por aquel entonces dijimos que lo importante de un político, en este caso de salud pero podríamos hablar de casi cualquier otro área, no es que sepa por ejemplo operar a corazón abierto o gestionar hospitales sino que lo que debe saber un político es rodearse adecuadamente, saber manejar los tiempos políticos y tomar las decisiones acertadas. En este sentido Hernández Carrón vuelve a demostrar que quizá no sepa demasiado sobre quirófanos o pasillos de hospital pero que sigue teniendo olfato político y capacidad para sorprender a propios y extraños. Ahora tras haber escuchado las protestas de los vecinos por el proyecto de reducción de las consultas médicas a dos o tres días por semana que se preveía en otras 30 localidades de menos de 500 habitantes el consejero ha afirmado que no se pondrá en marcha. Habrá quienes quieran ver en este acto una marcha atrás, una huida o una ruptura con las propuestas del anterior consejero pero nosotros lo que vemos es que Carrón ha sabido atender las demandas de mucha gente que le pedía que no pusiera en marcha la medida. Gana con esta decisión tres bazas. Por un lado logra que ya nadie pueda decir que no está explorando todas las opciones en los recortes de su área. En segundo lugar deja sin argumentos una parte de la campaña lanzada por el Partido Socialista Regional ya que la medida no se llevará a cabo y además se construye un perfil propio lejos de la imagen partidista y radical que en ocasiones tenía que dar como portavoz en la cámara.